¿Has visto esta clase de trailers? ¿Sabes por qué en Europa no hay trailers con el motor en frente como los que hay en América? Las razones son muchas, pero las que predominan son las siguientes. Lo primero es porque las calles de Europa son mucho más pequeñas que las calles en América, y los trailers más pequeños tanto de altura como de longitud, por eso son mucho más fáciles de maniobrar y tienen mejor visibilidad. Lo segundo es que los trailers en América tienen una cabina muy grande para que los choferes puedan dormir ahí, ya que muchos de ellos son dueños de los camiones y hasta viven en ellos. Pero en Europa eso no es imprescindible ya que los choferes pueden conducir un máximo de 9 horas por día y en América hasta 12. Otra es que la velocidad máxima en Europa para estos camiones es de 90 km por hora, así que no necesitan ser tan potentes. Y en América hay lugares en donde es permitido inclusive hasta 137 km por hora. Ahora ya lo sabes, no olvides suscribirte para saber más de cómo viven en el extranjero.